Música Ya dime si quieres estar contigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres veo tus palabras Y el chico está morirá por ti pero dices que no No hay distinta que tu allá me estás cansando, se completa por favor Y en la noche en las estrellas salen, yo pienso en ti el amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sabes, y no lo digo por mamá Si dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Te olvidaré desde las fuentes de aquí Cuando dices que me quieres porque creo que no Cuando yo soy un perro si hay un dentro de tu alma Yo a mí me siento un buen quieres, por favor Te he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza? No sabes, y no lo digo por mamá Si dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No dudaré en hacerte tan feliz 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 No dudaré en hacerte tan feliz